Mañana finaliza el foro de Sociedades Digitales 2010 que se realiza en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Salón Manuel Belgrano de la Cancillería y hasta el 19 de noviembre se lleva a cabo el tercer foro internacional de sociedades digitales. El foro es un evento anual que se desarrolla en la Argentina y es organizado por la Fundación de Sociedades Digitales. Ya todos somos conscientes de lo que significan las nuevas tecnologías, de lo que es Facebook, de lo que es Twitter, de lo que es el gobierno abierto y de cómo esas nuevas tecnologías pueden utilizarse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para fortalecer democracia, para acercar a los ciudadanos con los gobernantes y por eso es que hoy en el foro estamos buscando que articulen los actores privados, los actores del sector público y del sector académico. La idea es generar estos espacios de discusión y debate para que permitan generar políticas de inclusión. Los participantes del foro destacaron, entre otros temas, la importancia del avance tecnológico en materia de televisión digital. Un foro con una fuerte presencia internacional, sobre todo latinoamericana, y nosotros vamos a hacer nuestra reflexión desde los medios públicos, de la función de los medios públicos, la función específica de Radio y Televisión Argentina, los cambios profundos, intensos que estamos haciendo en Canal 7, en nuestras radios, en Radio Nacional, y también en todos los sitios que tenemos en la web de Radio y Televisión Argentina. Son momentos de transformación, de cambio, por suerte, yo siento, pienso, creo, y trabajaré siempre en esta línea, que son cambios para la inclusión social, para el mejoramiento social, para el avance de la democracia, y me parece que estos encuentros tienen el sentido de intercambiar experiencias, de juntarnos para avanzar en esta línea. En la figura.